Costanza Rosotti es la actriz del grupo con un carácter complicado, pero bien enamoradiza. Para ella, primero viene Boca y luego el resto. Ama pasar tiempo con sus amigas y si fuera por ella, viviría durmiendo. Le damos la bienvenida a Costanza Rosotti. Hola, soy Contu y mi charla se trata de las casualidades desde dos puntos de vista. Buenas noches. ¿Alguna vez les contaron el final de una película y no les importó? ¿Y la vieron simplemente para saber por qué el principal tomaba sus decisiones? Yo no creo en las casualidades. ¿Pero qué es una casualidad? Según el diccionario, es una causa o fuerza a la que se deben hechos imprevistos. ¿Cómo la coincidencia de dos sucesos? Las cosas pasan por algo. Tal vez porque alguien nos quiere decir algo o simplemente para que abramos los ojos y veamos la realidad. Cuando hablamos del destino, a la gente usualmente o le hace ruido o no lo nombra mucho. Porque como es un espectro que no conocen, lo evitan. Yo siempre dije que el destino es como si te contaran el final de una película. Vos solo tenés que descifrar cómo llegaste hasta ahí. Todos tenemos esa película. Y la gente que entra en nuestra vida toma el papel de editor y nos ayuda a modificar escenas tanto para bien como para mal. Pero eso sí, no nos olvidemos que la película ya está guionada y que nosotros somos las que la dirigimos. El destino no funciona de la manera más habitual y que cuando sucede tal vez no es tan coherente. Puede ser, pero funciona al fin y al cabo. Igual todo depende del punto de vista que le pongamos. Si somos los que nos esforzamos para ver lo bueno o lo que es lo más malo, nos cambia todo. Por ejemplo, en mi vida, el año pasado, mi película sufrió un montón de cambios. Se eliminaron personajes y se agregaron otros. Por ejemplo, mi mejor amiga, que la tenía de vista pero nunca habíamos hablado. Y pensé que no íbamos a congeniar. La conocí en un almuerzo del colegio. Y puedo decir que nos reímos toda la hora que llegamos tarde a clase. Y ahí me di cuenta que no la conocía de nada y que sentía que era de toda la vida. Ahora, por eso, agradezco al destino haberla conocido. A lo que quiero llegar es que el destino me puso esa persona en el camino. Y no todo es color de rosas, como ya sabrán por qué. Porque todos hemos tenido nuestros momentos de dolor. Momentos que usan para refutarme cuando hablo del destino. Por ejemplo, la pérdida de algún ser querido. Todos sabemos que cuando empezamos a ver una película, tarde o temprano, va a terminar. Espero que algún día podamos contarle nuestra película a alguien y que esté lista para ver sin que nadie más necesite que la edite. Muchas gracias.